exesposo de Tania Ruiz confirma romance con Peña Nieto. En medio de las especulaciones, el ex marido de la modelo Tania Ruiz Eichelman confirmó que hasta hace poco ellos estaban juntos, justo cuando su ex mujer decidió entablar una relación paralela con Enrique Peña Nieto, y ambos finalmente decidieron dar por concluido su matrimonio. La semana pasada corrió por las redes sociales la noticia de un supuesto romance entre el expresidente Enrique Peña Nieto y la modelo Tania Ruiz Eichelman, sin que nada haya sido confirmado ni rechazado por los involucrados, sin embargo, ya han sido vistos juntos en Madrid. En este contexto y ante el escándalo, es que el ex esposo de la modelo y padre de una hija entre los dos, Bobby Domínguez, reveló al periódico Reforma que se siente tranquilo pese a la controversia desatada, pues supuestamente ella le confió todo, ya que en el momento en el que se comenzó a viralizar la noticia ellos estaban juntos. Bobby Domínguez es un empresario enfocado a la fabricación y venta de bicicletas, además de construir desarrollos turísticos en Tulum, Quintana Roo, el cual conoció a Tania Ruiz Eichelman desde hace tres y años y medio, y donde juntos decidieron tener a una niña de nombre Carlota. De acuerdo a Bobby, cuando él vio las fotos circular por internet no le causó sorpresa alguna, pues él había terminado con Tania Ruiz Eichelman desde hace un mes atrás, justo cuando la modelo le reveló que salía con Peña Nieto de tiempo atrás por lo que no hubo más remedio que ponerle fin a su relación sentimental. A pesar de que a Bobby le pusieron los cuernos, el empresario no se dice dólido, y en la entrevista para el diario Reforma aseguró que se siente tranquilo, y que mantiene su amistad con Tania Ruiz Eichelman, pues es la madre de su hija. De manera civilizada y deseándole lo mejor a su ex mujer, Bobby Domínguez le expresó a Tania Ruiz Eichelman que haga todo lo posible para reconstruir su vida, pues a su parecer, ella es una mujer maravillosa que se merece mejores oportunidades por su tenacidad y constancia en todo lo que se propone. Con la confirmación hecha por Bobby Domínguez, se dejó en claro que Enrique Peña Nieto vive actualmente un romance con la modelo Tania Ruiz Eichelman, y que de manera paralela, ya abandonó a su esposa Angélica Rivera, la cual vivía en la ciudad de Los Ángeles desde el pasado mes de diciembre. Si te gustó el vídeo compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.